Es realmente increíble la historia que el día de hoy vengo a contarles. Resulta que hace unos cuantos días yo me encontraba en un centro comercial y bueno, estábamos esperando a que nos llegara nuestro pedido de la comida que habíamos solicitado. Y en todo este tiempo, mientras realizábamos esta espera en dicho centro comercial, me llamó muchísimo la atención que se encontraba dentro de este círculo de personas que habíamos en esta espera, pues una madre que estaba regañando a su hijo de unos 3 o 4 años. Supongo que tenía 3 años y lo estaba regañando por múltiples ocasiones porque este niño se estaba introduciendo su dedo de una manera muy brusca y por múltiples ocasiones en su conducto nasal. La historia acaba de que la madre regañaba por múltiples ocasiones insistiéndole a este niño de que no hiciera eso, de que ya le había dicho eso. Y me llamó mucho la atención porque parece ser que el niño ya desde hace algunos días venía realizando este tipo de maniobra. Y hoy quiero hacer este video con la intención de poder llegar a todos esos padres para una vez más poderles insistir en la parte de que todas estas acciones que los niños realicen es una señal de alerta y es algo que quieren decirnos a través de este tipo de expresiones de que algo probablemente no está bien y hay que en lugar de regañarlos prestarle muchísima atención a todos estos signos de alerta. Y es que en medicina hay muchas cosas que nosotros aprendemos a interpretar y una de ellas es de que si tu hijo está por múltiples ocasiones introduciéndose su dedito en el conducto nasal, esto puede ser señal de muchas cosas no positivas o que van en contra del bienestar de su salud. Y entre ellas puede ser un indicativo de que hay una probable parasitosis. Este caso, que es el del que les estoy hablando, me voy a centrar en él porque primero se veía que era una familia de un estatus de un nivel medio estaríamos hablando de un niño de 3 años de edad y para poder pensar que tenga parásitos estaríamos refiriéndonos a un caso de una familia que muy probablemente viva en una pobreza extrema y este no era el caso. Ahora, para que un niño de 3 años de edad tenga parásitos podríamos estar hablando de un caso de descuido muy grave por parte de los padres en ciertos hábitos alimentarios. Aprende a saber interpretar las señales que tu bebé te deja a través de las múltiples expresiones que puede realizar. No lo regañes, aprende a ser un buen padre.